No entiendo, tu manera de actuar, nada es natural Perdido en mi mundo de historias que no tienen final Te escribo canciones que sé que no vas a escuchar En ellas te digo todo aquello que a la cara no te sé decir Te miro y te canto imaginando que estás aquí Y te digo que quiero que me toques el velo Quiero verte reír, que me digas que siempre vas a estar junto a mí Y te digo que quiero que me des otro beso Y volver a sentir que duermes junto a mí una noche más Pero no estás aquí Dos años me he pasado intentando dejar de pensar en ti Y ahora me dices que tú sientes algo por mí Me pongo nervioso, no sé qué decir Estoy sudando, yo no soy así Me quedo pensando si es un sueño o estás aquí Y te digo que quiero que me toques el velo Quiero verte reír, que me digas que siempre vas a estar junto a mí Y te digo que quiero que me des otro beso Y volver a sentir que duermes junto a mí una noche más Pero no estás aquí No estás aquí No Y te digo que quiero que me toques el velo Quiero verte reír, que me digas que siempre vas a estar junto a mí Y te digo que quiero que me des otro beso Y volver a sentir que duermes junto a mí una noche más Pero no estás aquí Y te digo que quiero que te 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 quiero Gracias por ver el video.